Este lanzamiento que estamos haciendo acá, que es tan importante para la política de precios que está desarrollando el gobierno nacional, es un resultado de todos. Y hoy, con los camiones que tenemos acá atrás, estamos trayendo al vecino de Berazategui carne a precios populares. Es decir, a precios donde lo que paga el vecino es lo que tiene que pagar, y nadie le sacó de más. En un país como la Argentina, donde en promedio estamos consumiendo 60 kilos de carne por año, poder llevar a la mesa de los vecinos de Berazategui carne a precios, cuidado, a precios justos, y a partir de ahora ir desplegando esta política en todo el país, para nosotros es un avance enorme contra la especulación y en favor de los consumidores. Más allá de ser generacionalmente parecidos, es un joven que no solamente trabaja, sino que trabaja para toda la Argentina y acá les cuento, trabaja mucho para Berazategui. Cada vez que lo llamé, me atendió, cada vez que le pedí algo, me lo solucionó. Imagínense lo importante que es para un intendente simplemente que un funcionario del gobierno nacional tenga la delicadeza de atender el teléfono, de responderle a Berazategui, porque no le responde al intendente, le responde a todos ustedes. Por eso a este joven funcionario le quiero agradecer al pueblo entero de Berazategui todo lo que hizo por Berazategui y por la República Argentina.